La escoliosis puede presentarse a temprana edad, puede presentarse en la adultez, todos esos mitos sabremos y conoceremos ahora. ¿Qué pasa ahora que estamos tanto tiempo expuestos a estar sentados frente a un computador? La escoliosis, la nota informativa y el especialista en instantes. Veamos. Escoliosis. La escoliosis, también conocida como desviación de la columna vertebral, es una patología bastante frecuente. En estos casos, la columna vertebral presenta una curvatura anormal. De esta forma, podemos encontrar columnas desviadas en forma de C, hacia la izquierda o hacia la derecha, o columnas con una curvatura en forma de S. ¿Pero qué origina la escoliosis? Aunque actualmente no se conoce una causa concreta que ocasiona la escoliosis, se considera que en la mayoría de los casos, esta deriva de problemas óseos, musculares o posturales. Además, puede surgir en cualquier momento de la vida de una persona, siendo lo más normal que empiece a manifestarse en la adolescencia entre los 10 y 12 años. A estas edades, el cuerpo comienza a desarrollarse muy rápidamente, pudiendo llegar a ocasionar problemas en la forma de nuestra columna vertebral. Si esta aparece a edad muy temprana, el pronóstico empeora, puesto que el crecimiento tiende a aumentar con la inclinación de la columna vertebral. ¿Cómo la identificamos? Cuando hablamos de escoliosis, encontramos ciertos signos o señales como pueden ser La desviación de la columna que suele ser visible Un desnivel en cuanto a hombros y caderas Uno puede estar más bajo o alto, o estar más adelantado o atrasado Una inclinación del tronco El tórax se deforma por la rotación de las vértebras Aparece una jiba por la rotación y deformidad de las costillas Además de los síntomas más comunes como son los dolores de espalda o de cabeza, podemos llegar a encontrar en algunos casos incluso dificultad para respirar Cuanto mayor es el grado de desviación de la columna vertebral Teniendo en cuenta la rotación de las vértebras, inclinación lateral y de edad de inicio Mayores serán los síntomas y consecuencias que podemos sufrir en el futuro Así es que por favor, no descuidarse de la columna vertebral 10 con 10 y para hablar de este tema ya nos acompaña el especialista Sí, experto en quiropraxis, está junto a nosotros mi buen amigo Cristian Guaña Bienvenido Cristian, qué gusto verte a los tiempos Bienvenido, hoy vamos a hablar de esto de la escoliosis, verdad, qué sucede, qué es la escoliosis Ya les cuento que hace un ratito ya le estaba viendo a Martín que está todo desalineado El pobre necesita alineación, balanceo y todo Gracias Cristian, qué es esto y qué se debe hacer Bueno, de hecho la escoliosis es un problema de la columna Se da por lo general en la parte dorsal en donde la columna toma una curvatura para adaptarse A tus movimientos, a tu estilo de vida En este caso que estamos con los jóvenes, con los adultos en teletrabajo, los jóvenes en telestudio y todo La posición de estar mucho tiempo sentado en mala posición es lo que produce la escoliosis Se puede dar también en los niños recién nacidos pero con el tiempo se va corrigiendo Pero esto es que se están dando ahora los problemas es por la mala posición al sentarse Si podemos evaluar a Martín Quintana, qué está mal en Martín Quintana Cuando estaba diciendo Martín Quintana está con un poco mala postura, qué le pasa al joven Bueno, comencemos con Martín, le había indicado a él que miren esto Miren esto, vean eso, está desalineado el muchacho Ahí a simple vista podemos ver que hay más de dos centímetros de diferencia y eso está acá en la cadera Quiere decir que inconscientemente, si nos fijamos en el hombro Está también desalineado Él está caminando de esta forma Qué locura, es verdad Así como de ladito O sea, como con chamfle Exactamente Eso ya Entonces, eso es lo que está produciendo Tal vez él tenga dolor en esta pierna, calambramiento, amortiguamiento Mucho dolor en esta parte de la zona dorsal Sí, porque si yo sigo la columna de él, vamos a ver que mira Sí, tenemos en esta parte Quiere una vía, lo hacen todo domingo ahí Pero qué se hace para corregir esto, mi querido Cristian Bueno, en este caso lo que hacemos es un ajuste quiroprático ¿Cómo se hace el ajuste? Sí Eso quiere Martín Vamos a corregir la columna, las articulaciones Y van a ver algo por arte de magia lo que va a pasar en este momento A ver, no se olviden de esos piecitos de Martín que están todos desalineados ¿Sí ven cómo están? ¿Ya? Vamos a hacerlo Atención Martín, por favor, suelta la piernita y respira Véngase por acá, mi huachito Respira 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 Perfecto Vamos a ver Mire Ve Igualado, miji Le igualaron el chasis de una Sí Respira Martín, por favor Respira Martín Perfecto Respire Respire Martín Suelta el cuerpito, relaje Relájese, miji Afloje, mijo No te va a pasar nada que tú no quieras Eso Perfecto Y mil Vea eso Alineado Martín Quintana, espectacular Esto es el comienzo del ajuste Vamos a ver la espalda Correcto ¿Cómo hacemos la espalda? Vamos Martín Relaje Me va a avisar si donde yo topo hay dolor o molestia Ya Duele Encontramos aquí una subluxación Ya Quiere decir que las vértebras están un poquito más abiertas de lo normal Ya Sí, produciendo una interferencia nerviosa Ya Eso produce dolor Produce inflamación del músculo ¿Por qué vas a bailar feo? Es eso Eso debe ser Y que ciertos órganos funcionen mal Ya Porque tomemos en cuenta que la columna Es el 220 del cuerpo Ya Los nervios son el 110 Ya Que va a cada órgano Ya Sí, entonces Si el nervio que va al corazón Por decirlo así No funciona bien El corazón va a empezar a tener dificultad para funcionar Al estómago me va a dar lo conocido como la gastritis Bien Sí, porque mi estómago no funciona al 100% ¿Qué cosa? Esa es la importancia de un ajuste esturopraje A ver, entonces ¿Qué se podría hacer ahí con Martín? Atención Martín Quintana se somete Póngame caracteres Respire Martín, por favor Martín Quintana se alinea los chakras No, mentira Se alinea la perrosería Muy bien Sonó ahí Respire ¿Oyeron eso? ¡Qué bárbaro! Vamos ahí Necesitamos un micrófono acá Respire Martín Ahí está otro No hay nada que hacer Respire Muy bien Cris, es posible que te pares de este costado Para que puedan ver mejor, por favor Con gusto Es que así es como se maneja el especialista Pero ahora Respire Eso Están diciendo Martín que le han crecido los glúteos Respire Después de esta alineación La negrita Muy bien Vamos a ver Respire Ahí estamos Bracito, bracito Manita de puerco no Manita de puerco no Respire Ah Exacto ¡Qué bestia Martín Quintana! Hermano Respire Respire Martín Muy bien Como carro viejo Hermano Y eres como Tres generaciones más nuevo que yo Sueltito Respire A ver Eso Respire Exacto Nos sentamos con el frente Nos sentamos con el frente Hacia allá Increíble ¿Cómo se siente Miji? Como nuevo No se siente con el micrófono Pero el frente Más atracito Ahí Perfecto Manos adelante por favor Acá Acá Ahí Respire Eso Manos a la nuca No se asustarán Cruce los dedos Respire Crack Cristian ¿Cada cuánto tiempo se debería hacer eso? Una persona Ahora que como hablábamos Está tanto tiempo en el teletrabajo ¿Cada cuánto recomiendas tú esta terapia? Bueno Yo por lo general a mis pacientes Recomiendo que se hagan cada dos meses ¿Ya? Sí Debido a que todo el tiempo Nuestra columna Tiene que irse adaptando A nuestro estilo de vida ¿Sí? Respira Martín ¿Ves a? Respira Y vas a crecer ¿No? De hecho va a crecer Va a crecer por lo menos unos dos centímetros Sí Es verdad Porque andamos todo el tiempo Por obar Mírenme Sueltito el cuerpo Respire Es verdad Es verdad Vamos Al tener una buena Profundo Eso Al tener una buena postura En realidad uno crece Vamos a hacerlo leer un poco Un poquito de una cremita mágica A ver crema mágica Martín Quintana Que va a relajar ¿Qué tal? Cristian una pregunta Tú estás atendiendo a domicilio ¿Cómo es tu trabajo? ¿Dónde recibes a tus pacientes? De hecho lo hago a domicilio y en mi consultorio que está ubicado en el En la Clemente Ponce En la Clemente Ponce 6 de diciembre Ya Respira ¿Qué bacán? Martín Quintana Estás alineado No necesitamos más de cue No necesitamos más de 20 minutos Ajá Para que tu cuerpo se reinicie Esa es la idea del ajuste quiropráctico Reiniciar tu cuerpo Impresionante Ahora vamos de acá Ojo Acaban de corregir hasta el baile de Martín Suelte el cuellito Miren eso Eso Qué rico Suelte 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 Cuando ya es un grado más de escoliosis De mucho más tiempo Se van a ejercicios para ayudar a corregir Pero hay la posibilidad de corregir Correcto Ejercicio final entonces para Martín Quintana en este momento Miren esto Le pusieron la toalla a mi hijito Venga Respire Véngase para acá Profundo Bote Ahora sí creció Muy bien Mi querido Cristian Espectacular Espectacular Cristian es un gran profesional Tengo la suerte de conocerlo Hace muchísimo Creció en serio Creció en serio Miki Venga a pararse al lado mío Veo más chiquitos a todos Yo ahorita Muchísimas gracias doctor Yo creo que eso es lo que me hacía bailar Fue esta cadera de trolebus Ya se mueve mucho mejor No se descuiden de su salud No se descuiden de su columna vertebral Principalmente en los casos de escoliosis A toda edad Gracias Cristian Guaña Por estar aquí un maestro Un gusto Un gusto Muchas gracias Hasta la próxima Bendiciones Gracias Espectacular lo que acaban de hacer Con Martín Los teléfonos del especialista Estuvieron en pantalla